¿Cómo están? Así es, allanamiento en la casa del ex ministro de defensa, Walter Ayala. Seis personas detenidas ya a esta hora de la mañana, haciendo las 7 y 12 en medio del marco de la investigación por los presuntos asentos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lo importante aquí es que este es un allanamiento de la vivienda del ex ministro Walter Ayala. Hace algunos momentos hemos estado también en su oficina, en donde hemos visto la salida de su abogado, quien está un poco molesto con la fiscal por cómo ingresaron ellos a la casa rompiendo la reja. Esta es una intervención que se está realizando en simultáneo en Lima, Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Ucayali, Cusco y Tangna. Pero, ¿quiénes son las personas detenidas a esta hora? Se trata de Oscar Luis Monge Macarlupú, el general Manuel Jesús Rivera López, general de la Policía Nacional. La tercera persona es general de la Policía Nacional, también Luis Enrique Legua Egochada. Otro general en retiro de la Policía Nacional, Nicacio Zapata. El mayor de la Policía, Luis Ángel Tuesta Ramón. Y el suboficial, Jorge Tarrillo Galvez. Son 27 inmuebles que se están allanando en estos momentos, repito, en Tacna, en Cusco, en Piura, Lambayeque, Ancash, Ucayali. Hasta el momento, aquí en Surco, al menos, hemos visto solamente a Walter Ayala, pero no ha salido aún su abogado para declarar al respecto. Lo has dicho muy bien, es un operativo importante, de vasta trascendencia a nivel nacional. En el caso de Tacna, han detenido al general, que es la máxima autoridad policial de Tacna y Moquegua. Ni más ni menos. La pregunta para ti, que estás en Surco, en los exteriores de la vivienda del ex ministro de Defensa, Walter Ayala. Ahora, sobre él, hay esta diligencia de allanamiento. ¿También detención preliminar? No, no, nos han indicado que solo hay un allanamiento para intactar algunos documentos. Hemos visto en las oficinas, además, que la policía, que estamos a por lo menos cinco minutos de la oficina. Esta es su vivienda. Donde hemos estado, hemos visto que la policía está ya lacrando muchos documentos allí. Hay algunas computadoras también, una laptop, una tablet y dos computadoras en donde vimos que está el personal de Diviak también acompañando al Ministerio Público en el lugar. Pero lo que nos han comentado, efectivamente, es que es un allanamiento de cerraje, más no una detención preliminar para el ex ministro. Esto por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio, cohecho activo también en el ejercicio de la función policial y organización criminal, seguida contra Javier Santos Gallardo Mendoza en agravio del Estado peruano. Esa es la información que se tiene. Un operativo, además, que empezó a las cuatro de la mañana y que alertó, les comento, Pedro López, a los vecinos, porque ingresaron con algunas herramientas aquí y rompieron las puertas. En el caso de la oficina vimos cómo ingresó la policía, rompió una de las puertas para poder ingresar a ese ambiente, ya que al momento en que llega la policía no había nadie. Entonces fue necesario el uso de algunas herramientas para poder ingresar hasta ahí. Y es interesante recordar un poco el contexto en el que se da este caso, el tema de los ascensos supuestamente y presuntamente irregulares en el año 2021. Incluso información difundida en Latina Noticias este año daba cuenta de que Bruno Pacheco habría entregado documentos de puño y letra de Pedro Casillo para ascensos en la policía. Según la información que nosotros mismos difundimos, el exfuncionario entregó al equipo especial de fiscales como parte del proceso de colaboración de Fiscaz esta carta donde se daban instrucciones de cómo debían producirse los ascensos en la institución. Había uno de los párrafos que decía, General Oliver, Escuela Nacional Ascensos, Comisión, Pases a Retiro, Tiburcio. Incluso Bruno Pacheco habría detallado que los 20 mil dólares hallados en uno de los baños de Palacio de Gobierno eran parte de los pagos realizados por coroneles para ascender a generales en el proceso. Sí, así es, y son, la información que tenemos aquí son cinco los policías que están siendo ya detenidos, en total seis personas detenidas, pero cinco de ellos, el general Manuel Jesús Rivera López, el general Luis Enrique Legua Egochaga, el general Nicacio Zapata y el mayor Luis Ángel Tuesta Ramón y el suboficial Jorge Terrillo Galvez. Entonces ya hay personas detenidas a esta hora. Muy bien, Leonardo. La información actualizada es que son seis en total y 27 inmuebles los que son allanados. Pero, Lorena, nosotros vamos a permanecer aquí en este punto. La noticia está en desarrollo, aún continúan las diligencias dentro de la vivienda del exministro de Defensa, Walter Ayala.